Hoy es 31 de octubre y los brujos lo saben y van a dar, mire, ese tremendo susto o a lanzar un hechizo a la Asamblea Legislativa. Vaya, miren, atención, sale nueva marcha para la Asamblea Legislativa, así que pilas mi gente, están saliendo desde el Parque Cuscatlán hasta llegar a las puertas de la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo le voy contando. Los de Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, ellos se están tomando las calles ahorita, nada más y nada menos, para que la Asamblea Legislativa deje a un lado el presupuesto que ya presentó el presidente Nayib Bukele y pues que mejor aprueben el que ellos van a llevar en estos momentos a la Asamblea Legislativa. Mire qué galán. Pues ellos dicen, conferencia de prensa, presentación de presupuesto alternativo y popular, demandamos un presupuesto justo para los sectores populares. Y mire, aquí están ellos que ya van allá pues camino a la Asamblea Legislativa. Así que, señores de Rebeldía Popular, de verdad, ustedes no se preocupen. Ahorita mismo la Asamblea Legislativa ni siquiera se va a molestar en seguir analizando, estudiando el presupuesto del presidente Nayib Bukele. Es más, ahorita quizás ya lo han de estar ahí como haciendo papelito, votando, qué sé yo. Y en un abrir y cerrar de ojos ya los están esperando ustedes con alfombra roja allá en la Asamblea Legislativa para recibirles y a ojos cerrados aprobar inmediatamente el presupuesto que ustedes van a presentar. Es más, hasta sesión plenaria extraordinaria van a convocar ya y sin necesidad de andar haciendo, ¿cómo se llama? Lo que hacen ellos, usted, comisiones para andar analizando, estudiando, nada. Así, de un solo se los aprueban en este momento. Ustedes, espérense ahí. Oigan, espérense, que ahorita pasa eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malos son ustedes! Pues mire, escuchemos más detalle del por qué esta marcha, o sea, con lo que han salido, pues escuche. Y por otro lado. Bueno, y nos encontramos aquí con Marisela en medio de los preparativos para el inicio ya de marchar rumbo a la Asamblea Legislativa. Hola, Marisela, cuéntanos, ¿a qué se debe esta marcha? Hola, hola, muchas gracias por esta participación. Nosotras y nosotros desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular hemos convocado a esta marcha para poder repudiar contundentemente la propuesta de presupuesto que ha presentado el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y que se está revisando en este periodo. Para nosotros y nosotras es indignante que el gobierno siga aplicando estas medidas de ajuste fiscal en la cual, pues, quienes sufren las peores consecuencias es las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nosotras y nosotras hemos venido insistiendo que este gobierno no está gobernando para el pueblo, sino para un sector de ricos que lo que busca es enriquecerse más. Y el presupuesto lo demuestra. Ha recortado a 11 ministerios de 13 y los únicos dos, digamos, áreas del presupuesto que se han fortalecido es la defensa militar cuando él asegura que vivimos en el país más seguro del hemisferio norte, por un lado. Y por otro lado, también en el marco de una militarización aberrante que lleva casi ya un régimen de excepción, tres años de vigencia, en el que siguen acosando a las poblaciones y violando y vulnerando los derechos de la población salvadoreña de miles de personas. Por lo tanto, esta mañana nos encontramos aquí en el Parque Cuscatlán para poder denunciar todos estos abusos, pero en el marco de la aprobación de un presupuesto que, sobre todo, golpea al sector de salud y al sector de educación. ¿Por qué será que el gobierno no le alcanza? ¿Por qué será que tantos recortes? Bueno, eso tiene una explicación clara, ¿verdad? El gobierno está en función de poder gobernar, decía, para un grupo de los más ricos. No le alcanza porque se lo está robando. Ya antes, el presidente del Banco Central de Reserva, en el marco de la pandemia, denunció que el gobierno no había podido justificar más de mil millones de dólares que se había gastado. No había comprobantes, no había respaldo, y eso lo que quiere decir es que el gobierno, así como esos mil millones de dólares, está asignando presupuestos a carteras en donde seguramente está enriqueciendo a un sector muy pequeño. Se marchará hacia la Asamblea. ¿La petición está para que cualquier diputado que quiera recibirlo salga? Bueno, nosotros no vamos a solicitarle nada a la Asamblea Legislativa porque quienes tienen el control de ese aparato son mayoritariamente oficialistas. Y para nosotros, y nosotros no tenemos que solicitar ni pedir la aprobación de nada a esa Asamblea que solo es aprieta botones. Nosotros lo que estamos diciendo es denunciando fervientemente ese presupuesto que viola los derechos de las clases populares, por un lado. Y por otro lado, estamos diciéndole al pueblo, presentando al pueblo una propuesta de presupuesto que realmente responda a esas necesidades. Por lo tanto, nosotros vamos a marchar ahí, a hacer la denuncia, a exigir el respeto de los derechos humanos, a exigir un presupuesto que responda a las necesidades reales del pueblo salvadoreño. Y no vamos a solicitar específicamente nada a esa Asamblea, sino más bien a presentar al pueblo la propuesta y cómo debería decirlo. Y entonces, ¿por qué van a llegar a la Asamblea Legislativa? O sea, no entiendo. Pero ya sabemos quiénes van a sacar provecho, raja política, a querer acaparar cámaras y ¿qué más? A salir de protagonistas, a recibir o acompañar esta marcha. Entonces, esto es de bloque de rebeldía popular. O sea, sinceramente, miren, nadie los traga, así se lo digo. Y siempre andan queriendo ahí hacer relajitos por gusto y por nada, pues. Pero, le voy contando, mire, en esta marcha ha salido una abuelita, ¡eh! Mira, sin pelos en la lengua. Y, este, ha aprovechado, pues, esta marcha para decirle de todo, de todo al presidente Nayib Bukele. Escuchémosla. Está quitando lo que este gobierno y la Asamblea, ignorantes, cobardes, como no saben, no leen la Constitución Política, ellos no saben. Lo que están haciendo es que el pueblo se muera de hambre. ¿Por qué le están quitando la salud? ¿Por qué le quitan la educación? ¿Quiere que los jóvenes no se preparen? Que sean redondos igual a mujeres, porque porque él es un redondo, él no sabe nada. Es un gran musulmán, asesino. No quiso estudiar él. ¿Sabes lo que dice? Pues, estamos pensando que el presupuesto es siempre para un grupo de los ricos millonarios, la clase cuarguisilla. Y al pueblo que tiene hambre, que desempleo que necesita, no se le está dando nada en el presupuesto. El presupuesto del 2025 se le está aumentando a la Fuerza Armada. Lo que este gobierno y la Asamblea, ignorantes, cobardes, como no saben, no leen la Constitución Política, ellos no saben. Lo que están haciendo es que el pueblo se muera de hambre. ¿Por qué le está quitando la salud? ¿Por qué le quita la educación? ¿Quiere que los jóvenes no se preparen? Que sean redondos igual a mujeres, porque porque le es un redondo, él no sabe nada. Es un gran musulmán, asesino. Vaya cosa. O sea, la abuelita llegó con el machete desempeinado, señores. Sin pelos en la lengua y dijo todo lo que piensa, sin ningún filtro, sin ninguna restricción, sin nada, pues. Mira, ahí llegó ella. Es bien interesante ver, escuchar a esta gente expresar sus opiniones. Pues sí, verdad, porque aquí estamos viendo cómo ellos hacen uso, aprovechan. Mira, aquí lo está viendo, no es la única. Ahí atrás están un montón de gente más. Pues sí, vea, aprovechando que vivimos en un país donde todos, absolutamente todos, podemos expresarnos sin pelos en la lengua y sin que nos pase absolutamente nada, pues. Y mire, también entendemos la preocupación y respetamos la opinión de la señora. Pues sí, cada quien vea, cada cabeza es un mundo. Pero sería importante, no sé, decirle, recordarle a ella o reconocer, pues, los esfuerzos que se están realizando por parte del gobierno para seguir avanzando. Que todavía hay mucho que cambiar. Por supuesto, es que yo no le estoy diciendo, usted, que vivimos en el país de las mil y una maravillas. No, sabemos que todavía hay muchas áreas en las que sí se necesita, urge una mejora. Pero mire, poco a poco, gracias a Dios, vamos ahí avanzando, vamos mejorando. Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, me da mucha curiosidad, me da mucha alegría ver cómo acá la abuelita y todos los que se ven ahí en esa marcha estén ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Algo fundamental, mire, para la democracia de nuestro país. Perfectísimo, me gusta que ellos demuestren eso. Que no hay ningún tipo de represión, de persecución, ni de nada. Pues, y qué bien que aprovechen, miren, sin enfrentar eso de nada de represalias, represalias. Represalias. Se me traba la lengua. Arrestros, censuras, violencia. O sea, no, ahí está bien que anden perfectos, tranquilos. Pues sí, porque yo me imagino que en un país que viva bajo la dictadura, esto no se podría hacer. Por lo menos no de la manera tan tranquila y libre que ellos andan en las calles de nuestro país sin que les pase absolutamente nada, sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Así que, qué bonito de verdad que ellos aprovechen esa libertad y que aprovechen a expresar cualquier tipo de opinión, mire, así como lo hemos visto. Así que, qué le parece a usted, cómo llegó acá la abuelita con el machete desenvainado y de cómo, pues, ahorita ellos se dirigen a la asamblea legislativa. Ojo, no para ser escuchados por la asamblea, pero ellos van allá a la asamblea a presentar su presupuesto. ¿Qué le parece a usted? Déjenmelo, por favor, acá abajito en los comentarios y vamos a seguir al pendiente de cómo se va desarrollando esto y muchas noticias más que tenemos para compartir. Un fuertísimo abrazo hasta donde usted se encuentre.